¿Con quién se negocia Haití? Haití no tiene autoridades. Pese a que las autoridades de Dajabón sostuvieron una reunión con una comisión haitiana sin llegar a nada, legisladores consideran que las autoridades del vecino país no tienen interés en llegar a acuerdo con la República Dominicana. ¿Negociar con quién? Yo veo presión de los comerciantes dominicanos que han demostrado tener menos dignidad que los haitianos. El pueblo haitiano en esta fase ha demostrado tener más dignidad que el pueblo dominicano, porque son los comerciantes dominicanos los que andan mendigando unos supuestos acuerdos que no se sabe con quién se harían. Nosotros tenemos nuestro reglamento, no es como ellos quieran, sino como manden la ley migratoria dominicana. Sobre el tema también habló el senador por el Partido Revolucionario Moderno, Iván Silva. Nosotros necesitamos una respuesta con respecto a esta situación de este ciudadano que tiene inversiones multimillonarias en la República Dominicana, que produce miles de millones de pesos en República Dominicana para financiar terrorismo en Haití. Haití se ha mantenido firme en mantener sus puertas cerradas al comercio dominicano. El senador otorgó un plazo de 15 días para tener respuesta sobre lo demandado o de lo contrario, aseguró que se llevará a cabo juicio político en la Cámara de Diputados. Vanessa Valdés, Noticias Unmundo.